Carabineros de Aconcagua instala esta avanzada de vigilancia policial en el sector Vega-Los Ciénagos desde el 16 de diciembre hasta el 16 de abril, como punto de vigilancia por su proximidad a la frontera argentina. Para el Prefecto de Carabineros es un trabajo que hace la institución y agradeció de paso la visita de la autoridad provincial quien subió hasta la unidad a bordo de un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros. Después de haber iniciado la avanzada en el mes de diciembre, hoy día estamos concluyendo el último relevo de los carabineros que están bajando para haber cumplido una misión tremendamente importante marcar presencia de Carabineros de Chile aquí en la cordillera, donde tienen objetivos bastante claros y específicos. primero el resguardo de especies o personas que ingresan o salen del país, como así también lo que guarda relación con las veranadas de las personas que concurren a este sector. En este periodo se cumplió fielmente la misión encomendada. Durante toda la mañana de este lunes 16 de abril, el helicóptero de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros realizó varios viajes con el fin de trasladar hasta el retén Los Patos los pertrechos y funcionarios de carabineros que están asignados en la vega Los Ciénagos en la comuna de Putaendo.